muy buenas a todos yo soy carl c fracar el suegra para los tweets y estoy aquí con mi hermoso chat de tweets para traerles las noticias de lo más reciente en do links si entran al juego primero que nada van a ver esos fuegos artificiales los cuetes como le quieran decir están bonitos y coquetos pero no suenan así que por eso le añado yo el sonido let's go aparte de eso de los bonitos cuetes y los fuegos artificiales que tenemos ahí tal cual 25 de diciembre si entramos en las notificaciones vamos a ver que ya están las recompensas de duke devlin en su futuro evento bueno próximo evento donde vamos a tener a goku así es malevolent match goku y la sr that six vamos a ver primero a goku grande goku en cómo puede ser tan buena mira mira aquí tenemos a goku mal me malévolo goku cómo puede ser tan bueno goku por dios puedes invocar esta carta de modo normal sin sacrificar una vez por turno durante la en face si esta carta fue invocada de esta forma mándale al cementerio y después tú recibes daño igual a su ataque original en el cementerio esta carta debe ser el único monster zombie en el campo para activar y resolver este efecto ahí está es un zombie de luz super curioso eh pero tiene buen ataque y es de nivel 6 se viene para los shira bueno realmente no sé pero pues es un zombie de nivel 6 tal vez si se viene para los shiras eh no quiero dar ideas pero puede ser o puede ser para mayayakashi no mayayakashi ocupa fuego pero bueno la otra carta que nos van a dar es esos 6 that six es una carta de dados donde seguimos el lore del niño que se le quebró su dadito pobrecito y el papá pues está viendo cómo no cuida los juguetes y por eso no tiene cosas bonitas pero bueno esto es una trampa continua cada vez que un jugador lanza uno o más dados puedes elegir el resultado de un dado y aplicar el efecto adecuado vas a no tener el resultado 1 3 o 5 el resultado del dado se trata como 6 2 4 o 6 el resultado del dado se trata como 1 no es la carta más op del mundo pero está interesante para ver qué meme se puede armar siempre busco una forma de armar un meme no vaya a ser que se cree el deck troll de los dados con patineta de leo ya a veces los vídeos de la patineta de leo entonces se me hace que se viene el futuro de de dados me gusta cómo está jodido la máquina aquí weón pero bueno eso es lo que tenemos para el futuro evento de duke devlin este va a empezar el próximo 19 de julio 19 de julio para que lo tengan en cuenta claro algo muy importante bueno relevante ha llegado a doling si esta es la oferta de ese aire de un dólar es buena oferta aunque no lo creas es de las que más animo yo a que si le inviertes el juego pues esta es una buena opción porque hay cartas que puedes llegar a obtener y te van a ahorrar gemas las cartas que te comienza recomienda con a mí perdón son años y resonator y el lighting vortex yo te recomiendo algunas opciones que van por ahí en su momento te va a recomendar hate ornay pero pues vamos a guardar un segundo de silencio por la muerte de hate ornay qué triste hoy en día con la salida del torneo es cierto que pues la oferta bajó un poquito pero desde mi punto de vista puedes elegir ir por cartas que vayas son muy específicas son muy estables y te quieres guardar las gemas la mayor caja que yo recomiendo para esta oferta es photoshop galaxy esta es la el target perfecto para la oferta de ura de un dólar de serie de un dólar perdón porque las sr de esta caja son muy buenas puedes conseguir a bouncer cartaza muy buena puedes conseguir a roach que es también está bastante bien y hoy en día con sin cross que son fuertes pues o bueno cosas molestas sin creo está bastante bien por último año 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 que quizás es discutiblemente el mejor existe cuatro que hay en el juego van y sea es genérico tiene un ataque muy bueno vaya y no te restringe nada es muy bonito año año entonces es esta caja tiene targets perfectos adicional a esto también pueden sacar cartas que pueden ayudar a tu deck galaxy como puede ser la lisa o el van y ser y también puedes llegar a sacar cartas que le ayudan a tu deck o no más como puede ser el gagaga head y el guante citos hoy en día he visto que hay de ex que usan tres gaga head yo no tengo tres pero pues si alguno de ustedes tiene tres o saca el tercero podrían probar ese deck para terminar pues vaya los targets malos de la sr de esta caja puede decirse que son unite we stand que no considero que sea malo es una magia que puedes conseguir para de ex de farmeo y está bastante bien entonces pues ya ves el martillo no te vayas a matar tú solo con el martillo y alucard al lugar no es un exis malo porque no lo es pero dentro de los rango tres pues se queda un poquito atrás quizás por los valores que llega a tener pero yo considero que es una muy buena carta esa es la mayor caja que yo recomiendo ahora si quieres ir por otras que otras cartas que funcionan de manera decente yo me iría a la caja de las arpillas por el lighting vortex el lighting vortex es muy bueno ayuda bastante de ex que pueden beneficiarse del descarte pues lo van a aprovechar hay otras cartas que puedes sacar aquí que también son buenas el emerald tal vez ahora no sea muy usado pero puede que en un futuro sí esta carta en su momento cuando salió yo lo usé en mis decks y me ayudó bastante salió el meme de la emerald fusion donde emerald me daba con la única carta que te da las neos fusion así que es buenísimo de paso puedes intentar complementar con channel ir si es que te falta o la perfume arpista no es tan buena así que pues te lo piensas pero bueno que chuchas hacer alucard alucard revienta una carta set pero puede reventar monstruos boca abajo mágicas y trampas está bastante bien lo malo es que te pueden salir cartas que no son tan buenas como puede ser el ninja feoísimo ninja las cartas fea no están tan chidas por sí solas mi ya vista bastante bien y el fucking cartaza en serio cartaza otros digamos que posibles targets para tu dólarito pueden llegar a ser este eternal stream y la carta emblemática de aquí la toda poderosa tenky realmente es una carta muy buena tenky tal vez se puede ver un poco más un poco menos dependiendo la época pero tenky es una pinche cartaza increíble el tenky porque es una carta que te puede ayudar que tus decks de bestia sean de 17 cartas virtualmente porque como es una búsqueda y luego puedes llegar a aprovechar recursos o en el caso de tg para buscar al lobo y si es que te sobre devolver y buscar otra cosa entonces te hace los decks más ligeros tenky jala muy bien en ese aspecto y es un buen target para que decidas tirarlo un dólar pero no te va a pasar como a mí que pues le tiré y me salió esta carta horrible ahí hubiera visto fue bien triste ahora hay otras cartas más reciente que pueden funcionar decente en la caja de los resonadores está el catastro catastro es una muy buena carta son no sé si hay mejor sin pero 5 que él sabes bueno es muy cuestionable porque está el guardia en ese pero catastro es uno de los mejores sin creo que hay la forma en la que tiene de pelear es increíble muy muy buena pero bueno mucha suerte con que no te salgan otras cartas que no necesites como pues el perrito todo está bien bueno el perrito no es malo ya para ir terminando en su momento me preguntaron sobre gastar el dólarito en dragulón yo no gastaría este dólarito para sacar dragulón porque no es una carta tan necesaria al 100% ni siquiera los blue eyes la ocupan siempre vaya es demasiado situacional así que no te preocupes o sea si no la tienes no hay problema vas puedes ir jugando blue eyes sin problemas o sea yo tengo uno y creo que sólo invoque una vez entonces ya te lo digo si es cierto que puedes ir por el topito como mi estimado electro que viendo el directo del suegra fue por el topito y le salió su topito le salió el topito y está viendo el suegra qué grande qué grande viendo el suegra mientras saca el topito si tú ves el vídeo del suegra vas a tener buena suerte yo creo que pues hoy en día con todo esto de que ahora conami no tiene miedo en banear cartas porque las puede cambiar por otra de la caja ya no te puedo recomendar trichairus trap hold si quieres ir por ella de hecho no lo recomendaría porque existe la posibilidad de que trichairus se vaya van ahora que conami tiene ese sistema en el que puedes cambiar esa carta por otra pues ya no va a tener miedo a banear cartas entonces se va a quitar los problemas baneándola directamente vaya es más sencillo para konami entonces yo pensaría que trichairus tiene peligro de ser baneado así que ten cuidado sobre otras cartas que pueden llegar a funcionar bien como sr pues ya no puedo decir hater night porque está muertísimo voy trap hold puede llegar a servir pero pues las otras cartas de ahí son muy malas bueno no muy malas pero no son tan buenas y creo yo como la última recomendación que podría darte sería la super team body force unite porque es una carta que puede encontrar el juego de hecho en su momento se miraba bastante fuerte cuando lo usaba desesperado y no es una carta muy específica porque puede funcionar bastante bien entonces eso hace que tenga un plus muy bueno esa carta ahora para finalizar el vídeo la última recomendación que te puedo dar es fire king arbatas si quieres armarte el deck de los fire king fire king es un deck tier 3 que es sólido funciona muy bien en el metajuego y si quieres invertirle dinero o para poder obtenerlo pues está bastante bien además que vaya las otras cartas de aquí no están muy bien pero si en el transcurso puedes sacar cartas como tieras pues está bien o incluso el bailo si es cierto que hay cosas muy feas como pues yo tengo dos weón pero bueno ya ves y en la toda poderosa estar drowning pero bueno ahí está esa sería mi recomendación para estas bueno para esta sección de ofertas sin más les dejo el aviso voy a estar transmitiendo si es que no surge algún inconveniente pueden checar mi directo de twitch yo voy a estar viendo lo de la kcgt 2021 esto se va a llevar a las 4 de la madrugada hora del salvador voy a prender unos 15 minutos antes así que verifiquen su horario bueno de hecho va a comenzar a las pero este es 4 4 exactas creo que voy a comenzar unos 20 antes así que ahí lo pueden ver luego el 20 el 27 de agosto va a ser el gran championship interesante vamos a estar haciendo directo así que no olviden ver el directo del suegra en twitch para que estén checándose la desvelación conmigo preparen cafecito o si es muy temprano en sus países preparen el cerealito y eso sería todo por las noticias lo vamos a ver en un futuro directo un futuro vídeo hasta la próxima adiós